Este es el lote 9 del remate, en este caso tenemos un Wrangler y un Sentry, el que se está dando vuelta ahora es Sentry, el otro es Wrangler, el más colorado, toros bien moderados, bien carniceros, vaquilloneros, la verdad que es el lote 9 y se destaca por su suavidad, por su color y también el toro que va saliendo es un toro de muy liviano peso al nacer, que se destaca por su peso al nacer, el otro es un toro un poco más potente, más prominente en cuanto a carne, un poquito más pesado al nacer, también un muy lindo toro, lo vemos en un toro bien moderado, son los dos, la verdad que es un muy lindo toro. Gracias por ver el video.